Vamos, vamos, vamos nosotros Arriba Te van Si Bien Joaquín Tenelo Lucho, tenelo, tenelo Bien Lucho, bien Lucho Te van, abrite, abrite Vale, vale Vale, vale Guarda la espalda Dale, dale, dale Encara, 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 que te van No, no No Vale, vale, vale Vos, Mauri, dale, vos, Mauri Bien Lucho Bien Lucho Bien Lucho Rebote Lucho, rebote vos Me cago en la puta Ay, no entró nadie, amigo Tenedlo, tenelo, tenelo, nomás, tenelo Bien, Joaquín ¿Cuánto vale? No, este está adelantado un minuto Mirá vos Vale, Mauri, vale, vale, vale No No, 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 no Mauri El otro lado, juega el sostenible Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale ¡Vamos a dar una vuelta! ¡Con todo Mauri! ¡Va Lucho dale! ¡Vale, vale, vale! ¡Va a ayudar un poco! ¡Va a ayudar un poco a la marca! ¡No, no, no le de al costado Lucho! ¡Lucho, no le de al costado! ¡Una sola Lucho, eh! ¡Viva Marto! ¡Va a cerrar el orto, pelotudo! ¡Eh, dale Maxi! ¡Cachate, cachate! ¡Dale, dale! ¡Adelanta! ¡Miralo, miralo, miralo! ¡Dale, ahí! ¡Eh! ¡Ellos curan enseguida! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Bravo, bravo! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, muchachos, eh! ¡Parecito, dale! ¡Qué phi 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 phi! ¡Viva, viva, viva, viva! Dale, dale, Juaco, dale, ¡acompáñe! Anda, Pelu, Pelu, anda. ¡Párate! Juaco, podés ir un poquito más, no te apures. ¡Pelu, Pelu, anda arriba! ¡Fútbol, Pelu, anda arriba, vamos! saco, metete al área ojo, Pina, en la vuelta ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, vamos! ¡Arribale! 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 ¡La plancha del 6! ¡La plancha del 6! ¡Vamos, la plancha! Si tiraba, no sé, ¿eh? ¡Bien! 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 ¡Vamos, Lucho! ¡Lucho, Lucho! ¡Bumba, Bumba! ¡Sí, Lucho! ¡Mirá los arcos! ¡Ay, viejo! ¡Saca tarjeta! ¡Saca tarjeta! ¡Saca tarjeta! ¡Vamos, Lucho! ¡Saca tarjeta! ¡Weirá los arcos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Corta tarjeta! ¡Vamos! ¡Recha tarjeta! ¡Fuera! 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 Gracias por ver el video.